En esta canción vamos a leer Torna Sorrento, una de las tres canciones más populares del folclore italiano, junto a O Sole Mio y Funi Funicula. Esta canción está en tono de Do menor, es un vals. Así que, ¡comencemos, baby! En esta canción se usan las negras, corcheas y blancas, que son una de las figuras más conocidas y que tú debes dominar. Segundo, la canción nace o significa Torna a Sorrento, vuelve a Sorrento. Sorrento es un pueblo italiano que en el tiempo que fue compuesta la obra, 1900 y algo, tiene más de 100 años esta obra, pues el pueblo de Sorrento estaba muy mal. Muy mal, no sé, culturalmente, económicamente. Entonces, el compositor hace esta canción para pedirle a un famoso político muy bueno al cual le tenían mucho aprecio, pues que volviera a Sorrento a arreglar la situación del pueblo. Así que, sin más preámbulo, ¡vamos allá! ¡Vamos a leer! Tenemos entonces aquí la partitura de Torna a Sorrento, un vals que está en negra 92. ¿Listo? O sea, más o menos este pulso, ¿cierto? Tan, 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 tan. Es bien bonito y bien interesante porque, pues, usa figuras muy simples como la negra, la blanca y la corchea. ¿Listo? No tiene más. Ah, bueno, de pronto aquí abajo que tiene unas negras con puntillo corchea que se le verían así. Tres, va, ta, 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 ta. Eso es todo. Y, bueno, aquí el típico calderón que hemos hablado que se usa mucho a los finales para extender rítmicamente el valor de esa figura. ¿Listo? Tenemos entonces aquí también algo interesante y es que estamos en tono de Do menor, Si, Mi y La bemoles. ¿Por qué sabemos que está en Do menor? Pues porque comienza en Do menor, utiliza el cuarto grado de Do menor que es Fa menor, vuelve a Do menor aquí, ta, 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 y hace Sol 7 que es la dominante de Do menor. Así que todo eso nos puede estar indicando que estamos en Do. Ahora, miremos aquí que es una modulación, o sea, un cambio de tono y cambia de Do menor a Do mayor. ¿Sí? Estableciendo entonces que ese Si, Mi, La, bemoles que estaban aquí en los primeros dos sistemas, pues cambian a ser B cuadros. Si, Mi y La, B cuadros. ¿Listo? Entonces aquí pasamos a hacer una cadencia muy tradicional que es la cadencia segundo grado, quinto y primero. Re menor es el segundo grado de Do. Sol 7 es el quinto y el primer grado es Do. Listo, miremos a ver qué más tenemos. Otra vez la misma cadencia. Otra vez, ah bueno, aquí ya hace Re menor. Mi 7, el Mi 7 nos indica que vamos a ir a otro lado momentáneamente. En este caso vamos a irnos a La menor, que es la relativa menor de Do mayor. Listo, luego de eso hacemos La bemol. Este La bemol sí es una nota prestada del modo menor de Do. ¿Cierto? Por ejemplo aquí vemos este La bemol que es en modo menor, pero aquí nos apareció el La bemol muy muy usado por los napolitanos, por los italianos, esa famosa cadencia napolitana. Es cuarto grado menor, primer grado mayor. ¿Cierto? Listo. Tenemos Do menor, aquí vuelve momentáneamente a Do menor, luego Sol 7 y Do mayor. ¿Cierto? Entonces miremos que aquí hace una modulación de nuevo, algo momentáneo para irnos a Do menor, pero luego sigue en Do mayor. ¿Sí ven? De nuevo la cadencia Re menor, Sol 7, Do, muy usada, ¿cierto? Segundo grado. Y aquí volvemos a Do menor. Fa menor, que es el cuarto grado, de Do menor, vuelve a Do menor, luego quinto y primer grado. Listo, y ahí está todo el análisis armónico de esto. Ahora, ¿se podría hacer mucho más análisis ahora mirando lo melódico? Claro que sí, pero pues nuestra intención ahora es poder leer la partitura y poder solfearla. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esos cambios, ahora sí, vamos a leerla. Pero antes, mira, aquí, cuando terminamos, dice D, C, o sea, da capo, desde el comienzo, desde el principio. Quiere decir que la canción se repite toda dos veces. Listo. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a cantar la escala de Do menor. Do, Re, Mi, Tres, Va. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do. Dominante. Sol, Si, Re, Sol, Do. Y ahí tenemos entonces la cadencia tradicional y la escala de Do. Y entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Dice, cuando las canciones comienzan en el primer tiempo, por ejemplo, aquí que estamos en tres cuartos y el compás está completo, decimos que es un comienzo tético, o sea, es un comienzo en el tiempo fuerte del compás. Y ahora sí, entonces, dice un, dos, tres. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Sol, Sol, Fa, Sol, La, Fa, La, Fa, Do, Do. Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Do. Mayor, ¿cierto? Do, Si, Sol, La, Sol, La, Fa, 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 Sol, La Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Sol, Sol Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Do Do, Re, Si, La, Do Si, Do, Re, Si, La, Sol, Sol Fa, La, Do, Mi, Re, Do Uff, esto está un poquito difícil aquí Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Do Do, Re, Si, Re, Si, Si, Do Aquí por ejemplo les faltó colocarle un bemol a este Mi Que tenemos aquí abajo Porque pues Do menor tiene Mi bemol ¿Cierto? Aquí supuestamente sería Mi natural Entonces les faltó aquí de pronto la partitura colocarlo Y ahí retornaríamos a leer toda la partitura ¿Listo? Ahora voy a tratar de leerlo Haciendo el acompañamiento ¿Listo? Entonces vamos Primer compás ¿Listo? Vamos desde arriba de nuevo Y dice Eso es Do Lo voy a mover una octava a la octava correcta Entonces Ve, perdón Listo Entonces dice Un, dos, tres Tercer compás La bemol Segundo sistema Ah, perdón Iríamos acá Do, Re, Mi, Re, Do, Re Sol, Sol Fa, Sol, Fa Fa, Sol, Fa Mi, Re, Mi, Do Mayor Do, Si, Sol, La, Si, Sol, La, La Si, La, Si, Sol, La, Si, Sol, La, Mi, Fa, Sol, Mi, Re, Do, Fa, Fa Sol, La, Si, La, Sol, Si, Mi Do, Si, Sol, La, Si, Sol, La, La, Si, Sol, La, Si, Sol, La, La, Tre, Do, Si, Do La bemola aquí Vamos para acá Listo Do, Do Do, Re, Mi, Re, Do, Re, Sol, Sol Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Mi, Do Penúltimo sistema Do, Re, Si, La, Do Si, do, re, si, la, sol Fa, la, do, mi, re, do Hace sol siete Re, si, si, do Y termina aquí Listo, espero que hayas podido seguirme el paso Recuerda que la primera vez que uno se lee una partitura Es muy probable que uno se equivoque Así que no te preocupes si te equivocas Simplemente hazlo una y otra vez Hasta que esto salga bien Verás que la primera vez que intenté leer esto Me sonó mal en el piano, cierto Eso no es problema Si yo lo leo una y otra vez, créeme que en la quinta Sexta vez que lo lea, ya vamos a ver esto Próximamente voy a hacer un video Para que veas como es el proceso Tú, tú Para que veas como es que se monta una canción Correctamente, listo Pero no te preocupes si te sale mal Tienes que hacerlo una y otra y otra vez Ahora, importante también Algo de la historia es que Esta es una canción dedicada a un político En un momento en que El pueblo de Sorrento Un pueblo italiano Estaba muy mal administrado Casi que estaba caído el pueblo, cierto Entonces, vemos esta primera parte Que indica como una parte de tristeza Como una nostalgia, una melancolía Que precisamente nos expresa La melancolía del compositor Al ver que su pueblo está mal Está en decadencia Y luego, una melodía feliz, cierto Queriendo indicar que hay esperanza, cierto Es una melodía esperanzadora Por aquí, luego Vuelve a retornar a la parte menor Así que bien interesante Cómo se conecta Esas ideas de Vuelve a Sorrento O sea, por favor Vuelve a nuestro pueblo Arregla al pueblo Con Pues La relación de Modo menor Acordes tristes Y modo mayor Acordes alegres, cierto Así que Espero que te haya gustado Este video, baby Practica mucho La lectura Practica mucho Y educa tu oído Para reconocer modo mayor Modo menor Créeme que eso te va a dar Un gran criterio Para que puedas empezar A desarrollar afinación Y no solo eso Sino La capacidad de reconocer Cuando hay tono mayor y menor Así que Repásalo mucho Y nos vemos En el próximo video Baby Yeah